Si hombre Madre, 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 madre Hasta Zinedine Zidane que es viewer mio Está llamando a un payaso que es esto Si hombre Mira al payaso lo que va a hacer Si hombre He peido a medio derecha yo, eh De atrás, derecha Con calma, bueno Medio, medio, medio ¿Sabes? Primera Que has dicho, osea que Primera, payasitos Ah, he entendido, he entendido, bailecito Dios y hombre Hostia me dice, tus cortinas están muy bonitas Pero vamos a ver a quien tengo aquí en mi casa Robo arriba derecha Se la para, se la para Oye, que hay medio Vea atrás, vea atrás chavodes No me hace nada, que hace este Tuya, voy, voy Toma torres, toma Hago, hago fake Ah, esa de, esa de, perdón Venga Pues ha colado el fake Ah, vale, yo, yo que como escucha a torres digo, bueno, pues le hago fake y le enganche él, ¿no? Que vengan, que vengan Ha mandado el balón, fue bueno Yo lo que tengo que hacer, creo, es, antes de subir algo O decir algo, si lo subo en youtube es Antes de nada decir que todo esto es coña Por favor, no me vengáis a insultar, de verdad No Tengo cero atrás Pueden salir Hay una ahí, torres Que dale, si queda Tengo cero, tengo cero Pero Tengo cero, bajando Mira esto Si, bueno, que me lo ha robado, ¿no? Venga, la detalla ¿Vale? Tengo tí Y encuentro como ella Corre? Me he rallao He hecho fake, he hecho fake Ya, se ha tirado Yo estoy arriba del todo Estoy arriba del todo Yo estoy atrás, vale, yo estoy atrás Confío en ti Tiempo Esa es, sigue atrás Derecha, derecha, flick Flickito Madre No creo, ¿no? Poder matar a uno No puedes cazar a Rotary Madre dios Estoy atrás a cero Au fake, au fake Bien ya Puedes llegar tú, que no te gusta Bueno Una ayudita, esa es Una emo Bueno, nadie me ha robado el boost Me voy a por boost No pasa nada Quiso que confío en torres ¿Esto es mejor de tres también? Creo que sí, ¿no? Tengo low Pero Tengo uno Lo ha matado el de medio Cortado torres Medio Hago prism, eh Lo haces muy bonito Con poco boost, pero estoy en medio Ay, que mierda Eso me ha dado 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 No pasa nada Hay uno de medio Tengo low Tengo low Tranquilidad, tranquilidad No hace nada Me ha venido a un PA Me ha venido a un PA Tieto A ti 3, 3, 3 Ha llegado Uy Ahí sí A ver Es una coña Uy Cuidado He matado uno en medio No pasa nada Hago fake Hago fake Voy abajo derecha Me viene a matar Sí, hombre Ah, él lo fakea ¿No? Ah, sí Voy No creo que ha de meter a un tiraco, ¿no? No, lo quería hacerme el nombre Pero no podía Hostia, la dejo La dejo ¿En medio? A ti ¿A ti? Dice uno Joder Payaso Me voy Me corto ¿Tú ya? Vale, bien cortao Te ha tocado el rostri ¿Estás tú? No lo ha tocado Bueno, tengo low pero voy Yo estoy 0 pero te sigo 0 Comemos Quítate, coño Hago fake Hago fake Te hago pinch Ten frente, chavales Bueno, pues emisor boost Vale, ya tengo Voy yo de pre ya Voy atrás vuestro Voy, voy, voy Está bien, está bien Tú tira Confía en mí No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Hostia, se me ha ido todo el respeto el reset Perdón, perdón Ay, mierda de confianza, eh Cuidado, cuidado, que te matan ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Equivo? Me paramos Y salimos Esquivo, esquivo Y que me tiro No tengo boost Corre Me ha matado, me ha matado ¡Eh, me ha matado! ¡Open! 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 Sí, chavales, sí Te está lleno de la ventaja, eh Terminando todo el trato al comedor Para que no puede ver nada, tío Vale, la única persona que tiene llaves en mi casa Aparte del casero es Sonia Hijo de puta, es el casero, el cabrón El casero está conpinchado Va a entrar con una escoba a meterte escobazo Es fake, ¿no? Ah, pues no sé quién eres Bueno, llegó, eh Sí que llega Ah, no Está conpajado Mira esto 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 Sienta que raen Ay, tío Uy Quería hacerme bonito Oye, no explota Cuidado, cuidado Que chute, que chute Fake Que va fuera, ¿sabes? Esa no va No, no Esa no, eh A ver, no te voy a engañar Me la ha comido Hay que ser autocrítico Claro, sí, es violento Sí, es violento Sí, es violento Claro Tú también No, no No, no O sea, yo no he podido ir Porque estabas tú en medio Molestando Oye, oye Oye No, 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 no Es que Dice oye Pero el saque Pero se ha quedado perfecto para ti Mira Que perfecto Pero, pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Porque yo pienso que eres bueno Yo pienso que le sale el balón Me vas a ganar el saque No, no pasa nada Me están grabando Me están grabando No pasa nada, chavales 40 segundos Me están grabando Pero yo otra vez, eh Te ganas un puto saque, de verdad Oye, me están grabando Yo estoy flipando ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? Ah, nos perdió Coño Dale, detalle el monstruo ¿Para que la pide? ¿Cómo que para que la pide? Si estoy yo Oh Ayuda Dale Ayuda, que alguien vaya Ayuda, eh Me vine a pegar Dale Dale Dale, no tengo gusto Dale, no me vendáis Dale, no me vendáis No, no No me vendáis Ayuda Que de verdad No creo, ¿no? Vamos Bueno, por nada Eso por no querer jugar conmigo el torneo No, es que ya, si no, si no, si que le empiezo a caer más, de verdad Esto le cambias el nombre, esta que luego a... le cambias luego el nombre al coche de torres y le pones stack y lo subes la tipto Eso es verdad Eso es verdad, eh Bueno, chavades, buena primera partida Me he jugado, chavades, orgullo Orgullo de lo que... he escuchado una puerta He escuchado una puerta, ¿no? He escuchado una puerta, ¿no? Venga Eso también lo van a intentar, eh Me ha pegado un lagazo Otra, otra arriba, va Pa' ti Bueno, es que... Ale Torres, corre, Torres, corre, que falla un wave dash Te van a petar, te van a petar Te van a petar Vale, vale, está bien Estoy fútbol ¿Voy a torres? Pasa no yo Yo estoy adelante No pasa nada, estoy atrás Voy yo Voy yo Ah, voy yo Mira, mira, es que bloqueo Voy yo Voy yo, voy yo Pa' ti, a D No, 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 no A ver Como que no, pero como fue ¿Para mí? Ahí? Ahí no estoy, eh Ahí pa' yo Pinch Pero Por favor Es mejor el 3, yo quiero ganar, eh Que me vio sin vídeo Ya, yo también Ya, que ganar Vale, que ganar Vale, que ganar Open Ale Nah, espectacular, que jugón Que jugón Ya se ha hecho más puntos ahora Que en todo el partido anterior, tú Oye, pero esto que este va a ser Ya, está AFK Juego con Teglo y Ratón No Va a botando, dale Va a botando Es que Es que No lo sabéis, pero Ale Cuando ve el dinero Se escucha en sus orejas Ahí Chikrim Y va a tope Va a tope Mira, lo Dan champion 2 de mi casa Bueno, pues ya a torta me, tío Me roba nitro, Ale Tiger ¿Yo? Pero no había dicho que no tenía turbo Pero justo me ha aparecido, chaval Justo me ha aparecido No quería calls, dilo No te preocupes, ya voy yo No te preocupes, ya voy yo No te preocupes, ya voy yo No te preocupes, ya voy yo, no te preocupes No te preocupes, ya voy yo Estoy en backboard Estoy en backboard Tuya Venga No voy yo No tengo boost No tengo boost No tengo boost No tengo boost Ale Tiger ¿Sí? Me matan, me han ahogueado Me han ahogueado, si hubio Pues cuidado que va a aporte otra vez, eh Te ha picado, eh Está bien, estoy atrás No pasa nada Esa es Con potencia Tuya, ¿no? La come Casi Ale Izierda, izquierda, izquierda Esa es, no, no, es buena Es buena, es buena Es buena para ellos No ha confiado, la verdad Voy a dejar que chute Sí, hombre Oye Al pollo twittero, eh Toma Oye, no hay comunicación, eh Está que hay muchas calls Pero no dices, voy otra He pillo el turbo Hola Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Te has matado Te he vuelto Esquivo a este Oye, voy yo Cuidado, eh No lo he explotado A mí sí me ha matado, eh A mí sí me ha matado, eh No, a mí sí, eh Está fuerte Pues no, no es fuerte Nos ganan Hemos perdido No, no, no Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, estoy atrás Con Ale Con Ale Con Ale Madre dios Pues vamos mal, eh Oye Pero si es el portero con más parada de toda liga Cállate, eh No creo, no Ale Empujad otro No tiene boost Es maldicio Ay dios mío de mi vida Y no le he podido dar con fuerza, veis No le he podido dar fuete, es verdad, eh Ha faltado un poco de lentejo Va y para arriba, ¿no? ¿Qué vas? Hombre Mira esto Risa es para la izquierda No te entra, eh Ahora sí Vaya mierda, eh Te quito Hay otro No me lo creo No me lo creo No, estoy aquí último Estoy aquí último, estoy atrás del todo Ahí mata Equipo No es portero Voy yo Oye, otra vez Oye, Ale No, 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 no Hombre, que si lo meto, chaval Ya me ha visto la polla, eh Como... Ah Hombre Qué locura de tigre Cómo mete, mira, mira No sabe cómo le ha dado Oye, cállate, ¿eh? ¿Cómo? A ver. Me he matado a Rosley. Me cago en, tío. Qué bien, Ale. Cuidado que está ahí. Chavales, chavales. Os dejo solo su momento y... No, es que no sabía que Adrián Thor fuera colocado profesional de balones. Así es fuera de juego, ¿eh? No pasa nada de equipo. Pero a ver si me te dicen A ver, pero tú eres el matador del equipo, ¿sabes? Claro. Nosotros, como somos los mejores al de Tiger, no queremos abusar, entonces te dejamos a ti. Claro. ¿Ale, te tiras o qué? ¿Yo? Nada, pero estabas a mi derecha. Estabas a mi, to the right, ¿estoy? Ese era Torres. Me hable a bumpear, ¿eh, Coco? Hijo de puta, Coco. Espérate, que me hable a bumpear. He hecho fake, he hecho fake. En italiano. Oye, 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 que Adrián Thor no muere. Me he cargado el Rostri. ¿Vale? ¡Sí! Sí, sí. Empujando balones. Yo no lo puedo más, ¿eh? Esto es un espectáculo, ¿eh? El Luka Modric de la Bahía, mira. Toma. ¿Cómo las pone? Vale, vale. Vale, vale. Ahora a partir de ahora solo podemos marcar... Solo podemos marcar... Solo podemos marcar... Y los balones también. Pero se ha dicho como las pone Ale. Madre de Dios. Estoy enfrente, estoy enfrente, chavales. Enipearme. Estoy enfrente. Vas a hacer wear, ¿no? Yo paso. ¿Hola? Me ha matado, me ha matado. Y tú también, aparta. Buenas. He vuelto. No te rías, Torre. Ale, tengo el bus. Ale, has cubriendo el bus. ¿Ahí va? Has cubriendo el bus en medio, Ale. ¿Cómo es ahí va? Has cubriendo el bus en medio, Ale. Bro, es que no le saben, no le saben. Vaya mierda, no, no, no. Vaya mojón de pase. ¿Hola? Toma, toma, toma. No, pero es que esto que es. Literalmente tirarlo a soltura ya. Si puede. Pero esto que es. Cállate, bro. Boca un poco, máquina. Comida izquierda. Para Ale. No, estoy en el espectáculo. No creo, ¿no? Espérate, espérate. ¿Verdad? ¿Torres? Sí, perdón. Es que, nada, estoy escuchando cosas. Me están haciendo muchas gracias. Uooo. ¿Qué estás escuchando? Qué godazo, hermano. Qué godazo, hermano. ¿Brasil? No, creo, ¿no? No, no. Aquí se respeta. Vale, vale. No le meteremos un 7-1, le metemos un 8-1. ¿Giro en Almería? No creo, ¿no? No creo. ¿Torres no, eh? Que te jodan, que te jodan. Era un desgraciado. Era un desgraciado. Era un desgraciado. Te voy a hacer igual a la final. Palomita, palomita. Palomita. Hijo de puta, te lo juro. Joder, qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza, oye. Pero es que... No, 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 no. Y a este tío, a este tío es el que le dais la suscripción, es el que le dais la view. No, no, no. O sea, chúpame la puta porra, vamos. No me jodas. No, no, no. Eso también está jugando. Mira, le digo. Es un golazo espectacular, pero yo qué sé. Es goliz. Si me escucha, ¿no? Y se lo quiere, por si acaso. Claro, claro, por si no me escucha. Pues soy sordo. Soy yo. Ahí no llego. Falta luego Torres. Veo. Cuídate. Esa es. No, llego otra. Tengo otra. Hola. A ver. La hubiera rematado antes, pero me ha caído un tigretón encima, entiéndeme. Hombre, chaval. Un salvaje. Un animal salvaje. Ahí te Rodri. Rodri ha cerrado directo. Sí, te iba a cerrar ahí. Vaya. Tu tigretón. Mira esto. Se la come. Se la come el tapo. Se la come el tapo. Se la come el tapo. Era buena, pero no ha confiado. Torres, gírate. Acústate. Like yourself. ¿Me dio? No. No creo, ¿no? ¿Tigretón? ¿Tigretón? Oye. ¿Y esta sesión? Sí, tienes tiempo, tienes tiempo. Calma, calma. Oye, me cago. Paludo. Oye, deja, me hago un boost. Me ha matado. Ya, gato. Hombre. Si llego. Espérate. Que este me va a salir y voy a matar a este. Pues bueno. Pues nos hemos involado, ¿no? Me cago en Dios. ¿Quién ha matado a Alex? Que le da la cara ahora mismo. Que le da la cara ahora mismo. Pinch. Doy la cara. Doy la cara. Pablo Torre. Hombre Rodri. Gracias por el raid. La torta, en verdad. Yo te he metido. La torta me la ha metido Pablo Torres Ruiz, ¿no? No cabe duda. Sí, hombre. No llegó, no llegó, chavales. ¿Quién me ha hecho ese fake? ¿Quién ha sido? No, no. ¿Quién ha sido? Que le da la cara ahora mismo. Que le da la cara. Lluís. Lluís me ha fundido. Lluís. Oye, pero tengo equipo. Me jodas. Grande, chavales. Que sepáis que todo es coña, eh. El beef es sano. No. Opio, opio. Pero vamos, que sin chulto a Torres es merecido. Sin duda alguna. No, pero es que hoy a mí me vacía todo el mundo, ¿no? Vacía el ataque. Al ataque era antes. Luego a Rodri, que le caigo mal. Hola. ¿Quién ha llegado? Ha llegado, últimamente. ¿Ago prellam? Y llega. Vaya. Pues no ha llegado. Chavales. Quita, quita. 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 Medio, medio. No creo. Que mierda ha sido esa. Vaya mierda. Me esquivo. Pero eh. Medio, chavales, ¿rematamos? La va, la va, sml. Medio, vale. A un prisma. Uy. Ay, Dios mío, pues me he matado. Pues no. Es chavales. Oye, pero esto que ha sido. Esto que ha sido. Esto que ha sido. Esto que ha sido, tío. Esto que ha sido, tío. Ayunca grande, chavales. La hemos dejado pasar como los córner. Oye, Rodri. Aza con Banco Santander, que me ha gamido alguna cosilla, ¿no? No. Eh. No, Prejam. Oye, pero. Una buena oferta para que me pase a su banco o algo, eh. No creo, no, que me la pase, ¿no, Lluís? No la ha pasado. Pero es muy bueno ahora. ¿Qué pasa? No tocamos para atrás. Lo importa es que... Bueno, pues volvelo. Eh, throwaway. Eh, throwaway. No, no, throwaway. Pido perdón. Estaba leyendo el chat. Pido disculpas, chavales. Perdón. Ay. No me metas el auto. No me metas el auto, chavales. No me metas el auto, chavales. No me metas el auto, chavales. No. Sale. Oye, oye, no pasa nada. Toma. Voy a matar este hombre. ¿Medio? Ale, eso no es medio, Ale. Vale, cállate, ¿no? Perdón, perdón. ¿Has trolleado tú en el último gol? Bueno, y tú todas partidas. Ya que estamos, ¿sabes? Es que respétate. Es que... No es que... Ha ido decadentito, chaval. Y no, se lo ha llevado. Es que... No es que... No es que... No es que... No, en los demás partidos no, chavales. ¿Y el último qué? Nada. ¿Cómo jugamos con los fakes, eh? Bueno, ¿cuál es el bus? Pues emisión el bus. Pero espérate que di por culo aquí. Sí, tú dar por culo se está bien, eh. Joder. Sí. Qué bien también, eh. ¿La ves? ¡Codazoooo! La has pillado contra pie. Eso es verdad, Aarón. Ojalá, ojalá. Yo voy a jugar, eh. Los torninos tuchillos los voy a jugar. Estos ya los voy a dejar más para matar. Porque si no... Una farmeada curiosa, ¿no? Es muy bueno. 25 euros. Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Qué más de sobra de dinero, acaso? 25 euros, chaval. Digo 25 euros, claro. Es que... Vamos a ver. Sobrao, dices. Ojalá, dices sobrao. Tengo 20 de nitro, Aarón. No te pongas nervioso. Oye, Aarón. Pero tú de verdad eres el gran champion, ¿no? Ahora te lo pregunto yo. Es que te noto... O sea, te comparo con Kiko y digo... Joder, es que Kiko es como malo, ¿sabes? Ay, que no, mira. Esto te parece caro que si juego yo con él en alguna rambla, tal... Las comparaciones son odiosas, ¿eh? Ya causan. No, ahí lo llevo, claro. Definitivamente eres GC1, una cosa como son. Tío. No, no. A ver, ADD está jugando bien. Las cosas como son. Pero GC1 es. O sea, no hay una mentira. A ver, también es verdad que se pasa el día jugando con Arroyobi. Y quizás es por eso que se van a chunker 1, ¿no? Hostia, tú. Hostia, tú. Venga, tú. A ver, no, no. Yo estoy dando... Estoy dando datos. Estoy dando datos. No tengo boost. La verdad que le quería dar fuetes y no he podido. Te he quitado pelo del medio, primo. Bueno, es que después me dicen a mí de los mazis. Oye, respétame. Respétame que te vas con un coche largo. Cero. Opec. Tuya. Opec. Tuya mía. Vale. No tarda mucho. ¿Ya ves? No te gusta. Vale, Tiger. ¿Cómo va? Aún más tío, aún más tío. Madre mía, cómo va de Tigretón, tú. ¿Y me la quitas? Tiene que ser, ¿no? Es que no se me deja jugar, ¿eh? No se le deja tocar bola a Griezmann, ¿eh? No se le deja tocar bola a Griezmann. Si se le deja tocar bola a Griezmann, pues bueno. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Toma, Torres. ¡Hostias! Toma, ¿qué? Me voy. Me voy. Me lo pilla Juice. Rumble. Bueno. ¡Ale, no me jodas! ¡Ale, no me jodas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Adomita! Menos mal. Fake. Y matamos. Mantene de arriba. Se mantiene arriba. Aquí no se… Aquí se mantiene. Aquí no se ha morcado. Yo la verdad que no. Madre de Dios. ¡Oye! ¡Oh, my God! ¡Qué carro y bólido! ¡Qué calidad! Y llévese la antena. Un balón. ¡Derecha, derecha! Venga, Bertha ha ido, eh, primo. Se la come. Se la come y la meto yo. Vamos. Hostia, que estallada me he pegado tú. Exclamación Clip. Eso es para Clip, eh. A ver. He vedado, eh, he vedado. Mira. Pero nos ha movilado. Tenía que pasar al lado. Nos falta potaje. Nos falta fuerza. Eso es verdad, Rodri Twitch. Oye, Rodri, ¿puedo poner en el vídeo de YouTube humillando a Rodri? ¿O te parece demasiado duro? Sí, hombre. Me llama a analizar la RCS. Humillando a youtuber más famoso de España, de RocketDig, Rodri Twitch, barra baja 24. Vamos. Estoy medio en Preyamp. Oye, sin vergüenza. Pero tú, pero es que eres el… El... El... El track que tengo, ¿verdad? Ah, no pasa nada. Tengo portería. Estoy fuguete, eh. Está en el torre, tú también estás fuguete. Medio, medio. Ahora te voy a ir a hacer un pinche. Ya vas, tú, los fuguetes y lo que tal. Vamos. Casi la peino. Uh. Oh. Te va a ganar a Marche. Es mi moderador, tienes mis genes ahí. Ah, es que es muy bueno. Ya voy yo porque veo carencia, no tengo bus. Bueno. Yo tengo cero, chavales. Tengo zero. Bueno, pues yo confío. No, no, no. Vaya torta pa' arriba, me tío. Es que aquí me ha troleado. O sea, yo ha troleado hasta aquí. ¿Qué vas? Cuidado, pues. Eso es verdad, también te digo. Lo voy a caer al principio, Rosary, creo yo. Voy de arriba a decirle, eh. Oye, pero ¿cuántos bus habéis cogido? Bueno, pues no llegó. Oye. Pero vamos a ver, vamos a ver. No, 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 vamos a ver. A Leta no le da el balón. Eso pa' empezar. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero vamos a ver, que voy con 10 de nitro. Pero ¿y no? Es que 10 de nitro, eh. ¿Qué culpa tengo yo? Que a Dele Tigre no se va a dar el balón, es que no entiendo. A ver, no tengo ninguna culpa en eso. Chavales, vamos a perder. Yo quiero, yo a ver si perdemos. Espérate que voy a matar a uno, que me he cabreado. Mata, mata, ataca, ataca. Muerte. No toca a nadie. ¡Quítate de en medio, por favor! Quítate tú. ¿Está qué? Sí, sí, mira, mira. ¡Esta queda Ale, tío! Me estás poniendo nervioso, espérate. ¡Open! ¡Dale al puto balón, tío! Y no le da, después hay que jalarle de Tiger. ¡Eh! ¡Venga, va, dale al balón! Joder, pues había confiado que sea la comida, eh. Voy a bajar mucho. Es que me has de lado, tú. Espera, que me has de piqué otra vez, bueno. ¿Y por qué no hay nadie de la derecha? Un momento, que estoy teniendo percances. Ale, es tu momento. Vale, tengo 20 de boost, pero un sueño. Tengo 20 de boost, pero un sueño. Mira, yo más medio que eso sin boost, no puedo. Pero ya, la verdad que te ha puesto un par arriba. Es open. Ya. Es open. Pues nada, ¿qué edad quieres? Pues yo mismo. Arriba, derecha. A ver, espérate, que se me ha tirado un bomb. A derecha, derecha, ya. Para ti, para ti. Toma, anda. Vale, va, mete la empuja si quieres. Se empuja así. Sí, pero hay que estar ahí para empujarla, eh. No, literalmente a la derecha. Le pido a la derecha. Me hace esto. Pero vamos a ver si te he nipeado. La derecha debería haber fallado. No nos merecemos esto. Ah, voy a la derecha, no voy a seguir. Me niego a seguir. Vale. A ver, dale. Cuidado. Me han matado. ¿Tú ya no? No hay calls, eh. La pistola, ¿no? Ya voy yo. No hay calls. No hay calls. Ya voy yo, no te preocupes. Tigre. ¿Quién te tiene la espalda? Tigre. ¿Cómo ha salido así? Que no, que no, que te lo juro. La marcha… No estoy teniendo nada. ¿Cómo ha salido así? No hay como dar la balón, eh. La marcha, mi moderador, chaval. Respetadlo. Respetad a mi moderador. No, si a tu moderador… A todo el mundo, ¿no? Se le respeta, pero… Ah, sí, pero a él más. Pues joda, bella pepo. Que si quiere te puede meter un espadón. Bueno, a él también, ¿no? No, a mí no, porque soy VIP. Sí, pero vamos, que te mete un espadón igual, eh. No. Sí. ¿Ah, y qué? No puede. Que sí puede. ¿Que no puede? Que sí. ¡Polomita! ¿Equipo? Hombre, a mí yo me lo he esperado eso. No, no, yo me lo he esperado. El torre… El torre… Hostia. ¿Qué? ¿El torre qué? ¿Qué ibas a decir el torre? Que no tengo poder ir a turbo, tío. ¿Tipo? ¿Alguien va aquí? Vamos a quitar el turbo otra vez. Ibas a decir el torre. Nada, que el torre se habla mucho, pero hace poco. Eso iba a decir. ¿Qué pasa? Mira, toma paso. ¡Oy! Que no tiene a turbo. Me tiro de free free de otra puta. Me han matao, me han matao. Me tiro igual. No va a nadie. Esperate, yo mato ese. Venga. Me hemos perdido, no me puedo creer. Nada, nada, nada. Afuera, ¿no? Ah, Dios mío. Por favor. Este tío es malo y no la para. Pero la ha chutado, ¿no? ¿Yo qué le hago si el tío le ha hecho una palomita? Yo también te digo. Yo tendría algo de boost si no fuera porque el tigre me ha metido un tortón. No sé de qué me hablas. No. No. Ah, pues aquí siempre la culpa es para mí. Vale, el tigre. Sí, eh. ¿Tú qué? Sí, eh. No, eres de tono perfecto, ¿no? Efectivamente. Mira. Hago así. Te dejo un tiro. Hago así. Venga, le tigre. Venga, le tigre. Come. ¿Torres? Ve. Rebalo. Fácil, fácil. Yo estoy medio. ¿Qué la pasas? Joder, ni una. Venga, va. Venga, va. A ver. Me la pasa. Pues venga. No tengo resel. Es que me había puta mierda en base. Joder, ¿pero qué ha hecho este? ¿Medio torres? No creo, ¿no? Bueno, no tengo torres. Tengo cero, tengo cero. No puedo. Le he bompeado. Ya voy yo, ya voy yo. Un lado bloqueo. Bueno, pues nada. ¿Medio? Hostias. Tengo, lo tengo. Bueno, bueno, lo cagado. ¡Toma, toma, toma! ¡Quita, coño! Pero ahí está ahí cuando va, vale. Se está cogiendo buf, bro. Oiga, ha seguido. Está en su backboard. No, no. Yo ahora no tengo turbo. Ahí está bajando. ¡Ay, no me ha tocado! Venga, oje para data me, tío, chaval. Este coche no tiene potencia, eh. ¿Medio torres? No creo, ¿no? Hago prisa. Me suena. ¿Baltas otra o qué haces? Pinch. Pinch, pinch, pinch. Nada, tú, nada. Haces una mierda, tú. Tengo los vuelos. No pasa nada, no os preocupéis. Soy portero. Espero. Esquivo, esquivo. Ya, ¿y qué? No he confiado, la verdad. No he confiado en el pase. ¿Está bien? Arriba. Voy otra, voy otra. Otra. ¿Otra? ¿Ale? No creo, ¿no? Lo mantenemos. ¡Ale! ¡Torres, qué malo eres! ¡Cállate! Le ha hecho un efecto extraño al coche. Este coche no sirve. Este coche no sirve. Ya está, que marco. Tranquilidad. Oye. Otra. No puedo valgar con este coche. Este coche está mal. Este coche tiene… Oye, voy yo. No os preocupéis. Tiene frontos rarillos. ¡Es que se meten en propias! Me prometo todo un coche. ¿Medio? ¿Otra? De Tiger. Otra. ¿Torres? 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 Toma, toma. Toma, toma. Toma. Toma, toma. ¿Vas Percy? No. Era Vampersi esa. Y me corta el torre. Me preocupa a mí. Tranquilo. Tranquilo. Voy yo, voy yo. Medio. Vale, pues la dejo. Me he quedado sin boost. ¡No le he matado! ¡Adee! Está solo. Está solo. Está solo. Está sudísimo, Adee. Y no han pillado nitrosima. Bueno, esto… Nos están robando. No pasa nada. No tengo boost. No tengo boost. No tengo boost. ¡Adee! 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 ¡Iquierda, izquierda! ¡Iquierda, ama! ¡Viene! ¡Viene! ¡Roma el boost! ¡Pilla a Paz! ¡Viene Roma el boost y se va! ¡Pilla a Paz, hombre! ¿Qué le dices? ¿Pero cómo que me… ¡Oye! Pues no sé. Que no veo que me esté riendo. Que se me han tirado los ojos cuando río. ¡Pero mi hombre, es chino! ¡Adee! 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 ¡No! ¡No creo, no! ¡Ay! ¡Joder! ¡Voy yo, voy yo! ¡Dejadla, dejadla, dejadla! ¡Me la ha ganado! ¡Tuya! ¡No creo, no! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Adee! ¡Adee! ¡Oh! ¡Qué hostia! ¡Matado! ¡Acaba con él! ¡Ah, es que le ha tocado! ¡Qué cerdo! ¡Para mí, Adee! ¡Me estás viendo, Adee! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Ay, le ha toqueado! ¡No! ¡Torres, puedes meter si quieres, eh! ¡Solo si quieres! ¡Por fin ha querido! ¡Vamooo! ¡Campeones! ¡Vamooo! 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 ¡Nada! ¡Qué nivel! ¡Qué, qué! ¡Es que! ¡Yo solo puedo decir! ¡Adee! ¡MVP! ¡No lo puedo decir! ¡MVP! ¡Ha desarrollado un juego! ¡Pero un juego, bro! ¡Un hombre! ¡Qué juego! ¡Paya máquina! ¡No! ¡Perdona! ¡Pero lo voy a decir! ¡Adee! ¡MVP! ¡Y posiblemente! ¡Mejor jugador de España!